y metabolismo. ¿Cómo está, doctora? Súper bien. Encantada de estar y compartir hoy con ustedes. Bienvenida. Bueno, es una enfermedad silenciosa. Mucha gente no sabe ni qué tiene, ¿verdad? Así mismo. Un buen porcentaje de pacientes que tienen diabetes desconocen. De ahí que es muy importante que hablemos hoy de diabetes a través de ustedes. Muchísima gente se entera de los síntomas, de qué hacer. Así que realmente vale la pena. Y mucha gente, aunque se entere y no tiene grandes síntomas, no le da la importancia de vida. Asimismo, la diabetes es una enfermedad crónica en donde, ¿qué es lo que pasa? Sube el azúcar, que es la glucosa en la sangre. Y al subir esta glucemia, eso es tóxico para el organismo. Sobre todo porque afecta a varios órganos. Los ojos, los riñones, el corazón, las arterias. Todo prácticamente, todos los órganos puede afectar. Y de repente, como que el paciente espera complicarse. Espera tener algo para consultar. Y puede ser muy tarde. Y puede ser lastimosamente muy tarde. Porque en muchos casos es una enfermedad silenciosa. Como dijiste, Pedro. ¿Y cómo podemos saber si tengo diabetes? Y en primer lugar puede haber los síntomas clásicos, que son la pérdida de peso, tener más sed que de costumbre, levantarse, hacer pipí de madrugada, que es la nicturia, orinar más frecuentemente. Muchas veces consultan, por ejemplo, por una infección urinaria o ya con alguna complicación, una úlcera en el dedito, en los pies. ¿Verdad? Que no se cubre. O de repente, un infarto, un evento mayor o un accidente cerebrovascular. En los varones, muchas veces es la disfunción eréctil. El varón no quiere consultar. Hasta que la esposa o todo el mundo anda a consultar. Y de repente, cuando hay una afectación en la parte sexual, llama la atención, entonces va a la consulta. Es lo que se llama la neuropatía autonómica. Lo primero sería un análisis. Lo primero para el diagnóstico es un análisis. Pero siempre decimos los buenos clínicos. La clínica es soberana. Sobre todo cuando ya hay estos síntomas, está indicado. Pero hay un grupo de pacientes que, aunque no tenga síntomas, debe chequearse. Por ejemplo, ¿quiénes son? Primero, si tenés mamá o papá, hermanos con diabetes. Es decir, hay una carga familiar de diabetes. En segundo lugar, el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que en nuestro país y en todo el mundo, el sobrepeso y obesidad está en aumento. Y es el factor de riesgo principal para hacer diabetes. La mala alimentación, el sedentarismo, es lo que nos lleva a tener muchas enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes. Entonces, ese grupo o las mujeres que hayan hecho diabetes gestacional, por ejemplo. Entonces, es un grupo de pacientes que, aunque no tenga síntomas, debe chequearse la glucemia por lo menos una vez al año, cada dos, tres años, para descartar que no haya diabetes. Y a veces en esos análisis se encuentra esa famosa prediabetes, doctora, ¿verdad? Así mismo. Esa es una etapa donde nosotros queremos llegar. Porque actualmente la prediabetes ya se trata farmacológicamente, inclusive. O sea, aparte de realizar un buen plan alimentario, una actividad física programada, según cada paciente, ya podemos utilizar ciertos fármacos para prevenir que disparen la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Y realmente hay muchas clases de diabetes, pero tenemos cuatro grandes grupos. Primero, la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se presentan los niños y adolescentes. La diabetes tipo 2, que es el 80-90% de las diabetes que se presentan más en adultos, pero que cada vez por nuestro estilo de vida lo estamos viendo en personas mucho más jóvenes. Otros tipos específicos de diabetes que son secundarias a otras enfermedades, ya sea de problemas endocrinos, por ejemplo, el hipertiroidismo, o alguna tumoración en la hipófisis, la acromegalia, ciertas difunciones que llevan secundariamente problemas del páncreas. O de repente tenemos un accidente y hay una afectación pancrática, entonces es un paciente que va a ser posteriormente al alta. Los tumores en el páncreas son diabetes secundaria. Y el cuarto grupo es el de las diabéticas gestacionales, la diabetes gestacional. Pero por la frecuencia, la diabetes tipo 2 es muy importante porque es una enfermedad prevenible. Es una enfermedad que lo podemos prevenir. Entonces vale la pena cambiar nuestro estilo de vida. ¿Se puede prevenir, pero puede retroceder y curarnos o no? Se puede retroceder. Nosotros podemos estar en este estadio de prediabetes y podemos quedarnos en prediabetes, avanzar, que es la historia natural, a diabetes o retroceder. Incluso la pérdida de peso en un paciente diabético de más del 10-15% del peso puede hacer revertir la diabetes, cosa que años atrás no hablábamos. La cirugía bariátrica, los fármacos actuales que tenemos para el tratamiento de la obesidad pueden retroceder. De ahí que es importante la consulta. El porcentaje más alto para lograr esos retrocesos de la enfermedad se basa muchísimo en la alimentación, doctora. Muchísimo en la alimentación y en el peso. La alimentación, siempre le doy a mis pacientes, 80% de nuestra salud es nuestro plan de alimentación, la actividad física y el resto el cumplir las indicaciones del médico. Doctora, en mi caso yo soy insulino dependiente, ¿verdad? Sí. Ahora, con lo que decís, para mí es nuevo esto que decís, que si llego a bajar o si el paciente llega a bajar una X cantidad de peso, ¿verdad?, por el cuidado que tiene, no por la enfermedad, ¿verdad?, podría hacer retroceder la enfermedad también. Eso es nuevo para mí. Es nuevo y es un concepto nuevo porque nunca hablamos, siempre hablamos de que las enfermedades crónicas no se curan, ¿verdad? Se tratan de por vida y pero se puede tratar bien. Uno puede tener diabetes y llegar a los 90 así espléndido con el tratamiento de tu insulina, tu planta, tu actividad física, evitar el sedentarismo. Hoy en día se habla de reversión de la diabetes. Pero así como retrocede, avanza de nuevo si dejas eso claro. Así mismo, por supuesto, no podemos hablar de una curación definitiva. A ver, un insulino dependiente como él, ¿puede comer un alfajor y luego se aplica su insulina? Y lo ideal es no, ¿verdad? O sea, hay ciertos grupos de alimentos, puede hacerlo. Si él dice, bueno, yo siempre le digo a mis pacientes, antes de comer ese alfajor, controlarse la glucemia, ¿verdad? Pero también hay todos productos dietéticos sin azúcar, súper ricos, ¿verdad? Es cuestión, pero lo ideal, lo ideal sería evitar ese grupo. Pero puede hacer eso. Yo siempre digo, dije toda la vida en mi carrera, que deberíamos alimentarnos como un diabético todos. Todos. Sería lo más sano para todos. Claro. Es que hacer dieta, tenemos nosotros el concepto para gente enferma. No. Es que la dieta debe ser un hábito para todos, doctora. Así mismo. Pero, doctora, tengo entendido que hay ciertos, hay ciertas frutas que no deben comer un día. Cierto. Realmente hay algunas frutas que tienen un índice glucémico, decimos nosotros, mayor, ¿verdad? La uva, el aguacate, el mango, pero no es que no puedan comer precisamente. Todo depende del control metabólico. Si es un paciente que tiene sus niveles, tiene lo que nosotros llamamos la hemoglobina, uno sé que tiene que estar menor a 7% en la mayoría de los pacientes. No estamos hablando ya de abuelitos o pacientes con mucha comorbilidad. Entonces, si los controles están bien, se puede comer. ¿Harinas? No. Las harinas se pueden comer, pero un chiquitito, pequeñas porciones. Pero convengamos que el paraguayo sabemos que come mal y siempre es el tema de tortilla, empanada, etcétera, etcétera. No hables de la tortilla. Y eso es veneno. Pero puede ser con otra harina. También, siempre le decimos a nuestros pacientes, el plato saludable que toditos nosotros debemos hacer, que es la mitad del plato, ensaladas de verduras. Un cuarto del plato, proteínas, preferentemente carnes blancas, pollo, pescado, carne roja o dos huevos de repente. Y un cuarto, los hidratos de carbono. El arroz, el fideo, la papa, un vaso de agua, hidratarnos con agua, no con jugos de frutas ni con gaseosas diet. Y una fruta, todos. ¿Es mejor mandioca que papa? No es que sea mejor. Debo elegir una. Puedo comer un cuarto de puré de papa o una ensalada de papa, pero ya no mandioca. Porque creo que hay una regla que dice todo lo que crece debajo de la tierra, diabéticos no, algo así. No, no es tanto así. Pueden comer mandioca, pero ya no otro hidrato de carbono. Si yo me voy los domingos a un asado, no es el guiso. Y la batata también es dulce, ¿verdad? Depende de tu control. Si vos estás con buenos niveles, estás en meta, lo que nosotros siempre llamamos en ayunas o dos horas posprandiales, podés elegir una media batata con tu pollo, pescado, carne, con las ensaladas. Chao arroz, chao papa, chao fideo. Elegir un hidrato de carbono. Doctora, permítame hablar de un café riquísimo y delicioso. Lo vamos a preguntar que hay aquí muchas. Los fideos integrales, me pregunta una persona. Sí, los fideos integrales, igual que el arroz integral, preferimos, ¿verdad? Pero ¿por qué no precisamente por la cantidad de calorías? Igual pasa con el pan blanco integral. Tienen la misma cantidad de calorías, pero los integrales tienen más fibras. Y eso es muy importante porque primero nos ayuda a evacuar mejor y segundo, retarda un poco la absorción de los hidratos de carbono. De los azúcares, que son los azúcares complejos, ¿verdad? Porque la gente dice, yo no, doctora, yo no consumo azúcar, que es el azúcar que ponemos en el tete, en el jugo. No, recordemos que los hidratos de carbono son papa, arroz, fideos, arroz, arroz, claro, esos son los hidratos de carbono complejos. Entonces, cuidado con ese grupo, disminuir en cantidad. Pueden comer, pero un cuarto del plato. Tu última pregunta fue como acá. Bueno, jugos embotellados, no, y mejor un jugo, mejor comer una fruta que un líquido. Así mismo. Recordemos que cuando hacemos una jarra de jugo, ponemos para toda la familia ocho naranjas, diez. Cuando yo me pongo en un vaso es el concentrado de las seis naranjas. Entonces, es mejor comer la fruta porque ahí aportamos fibra, aparte de todas las vitaminas. Doctora, con su pico, Puch and Puch. Dice, ¿existe la diabetes emotiva o emocional? Y segundo, si es bueno reemplazar avena por la harina. O al revés, no sé cómo. Sí, avena por la harina. Bueno, realmente la diabetes emocional no existe. Esa es una versión popular si de repente las emociones pueden subir la presión arterial. Pero no produce diabetes. Eso, ¿se puede comer avena? Es lo mismo, siempre elegir, ¿verdad? O voy a comer esto o lo otro, un hidrato de carbono a la vez. Lo mismo que las frutas, ¿no? Dos, tres mandarinas juntas, por ejemplo. Que nos gusta la mandarina, ¿verdad? O la naranja. La banana. Y la banana de ahora es una cosa gigantesca. Es gigante. Si es la banana pequeña, pueden comer todo una fruta. Pero una fruta de por vez. Una banana de media mañana, una naranja a la tarde, una pera a la noche, por decirlo, ¿verdad? O sea, ¿está mal comerme entonces tres mandarinas? No, una mandarina de pollo. Sí, muy poco. Estos dos son hipertensos. Él acaba de enterarme que tiene diabetes. ¿Vos no tenés? Yo no tengo nada. Pero son dos peligros. A ver, ¿qué le cuentan acá? Yo quiero preguntarte una más. Después. Dice, yo soy paciente de la doctora Rosa. Tengo 24 años de diabetes tipo 2, 17 años de insulina. Pero desde el 2022 ya no uso insulina. Hago actividad física regular y como proteína y vegetales crudos. Después hablaremos del alcohol y la diabetes. La heladera ya... Esa es mi... Ahí está. Ese es lo que a mí me cuesta, doctora. Mi cervecita, ese... El alcohol realmente, la cerveza, el whisky, sube el azúcar, sube triglicéridos, sube de peso y da la pancita. ¿Sabe lo que escuché, doctora? Decime si es verdad. Para un hipertenso que está con un pico en una cena, por ejemplo, en un acontecimiento, y dicen, ponele una aspirina y dale una raya de whisky. Porque dice que el vino es lo que contrae las arterias, el whisky dilata. No, realmente lo de la aspirina, sí, cuando hay un dolor precordial, todo eso. Pero alcohol no recomendamos, ¿verdad? O sea, si uno va a tomar vino, puede tomar una o dos copas de vino. Pero es muy difícil decirle al paciente, toma una cervecita. Porque cuando ya empiezan a tomar... De la cara. Es dos, tres, cuatro, y va al grupo y va, ¿verdad? Y la chipa sube triglicéridos, sube azúcar. ¿Verdad? Lo mismo con el vellú. Pero todo es control y después evalúo si puedo. Si vos ves la chipa que se morfó, se... Con la dieta keto que tanta gente está de moda ahora. Ok. La dieta keto realmente es una dieta que no está recomendada en los pacientes con diabetes. Si bien es una dieta que baja de peso, hiperproteica, ¿verdad? O sea, mucha proteína, nuestras carnes tienen grasa. Y justamente este año salió un artículo que los pacientes que hacen esa dieta keto tienen mayor riesgo cardiovascular. Porque si bien no comen hidratos de carbono, sube el colesterol. Sube el colesterol total, el LDL, que son los principales factores de riesgo para hacer un infarto. En el corazón o en el cerebro. El paciente diabético, así como sube el azúcar, puede bajar todito. Eso se llama hipoglucemia. Y el diabético tiene que saber eso. Entonces, siempre deben comer carbohidratos. Pequeñas cantidades, pero no solamente proteínas y ensaladas. ¿Es verdad que no pueden hacer ayunos así largos como ahora los intermitentes de cada dos horas debería comer algo? Sobre todo el paciente diabético que se aplica insulina, seis comidas diarias. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y una colación, un vaso de leche, un yogur, diet a las 23 horas. O sea, despertarse si uno duerme temprano y hacer esa colación. Porque sobre todo los adultos mayores que cenan entre las 7, 7 y media, 8, hasta las 7 de la mañana son 12 horas sin comer nada. Es decir, ayuno intermitente para diabetes no está recomendado. Sobre todo aquel que se aplica insulina. Y más aún en aquel que usa múltiples dosis de insulina. Bueno, dicen acá, doctora, ¿qué tal comer ajo en ayunas ayuda a combatir o prevenir la diabetes? Bueno, el ajo es bueno consumir, pero no hay tampoco una necesidad de hacerlo. Se puede componer en las comidas. No es una cuestión, no es que porque como ajo no voy a tener diabetes. ¿Ahuyentar a la gente de tu lado? Claro, te hablo de Kinder, la única marca. ¿Qué pregunta? Bueno, no sé si conoce por ahí la doctora. Yo nunca escuché, dice. ¿Y la dieta DASH, doctora? ¿Qué es la dieta DASH? Sí, es una dieta que sí. La dieta realmente que nosotros recomendamos es la dieta mediterránea. ¿Verdad? Que es la que si bien no tenemos nosotros muchos pescados, ¿verdad? La dieta de mar es la dieta que tiene que consumir el paciente diabético y la población en general. ¿Omega? Verduras, sí, proteínas, pequeñas cantidades de hidrato de carbono, aceite de oliva, ¿verdad? Comer mucho lo que tenemos acá, el atún, cosas que realmente podemos, ¿verdad? Esa es la dieta que todos debemos. Deberíamos. Es la dieta que está comprobada que disminuye el riesgo cardiovascular. Mejora el control metabólico. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? No, para, amor. Hay días que para nosotras, César, es terrible. ¿Ah, sí? Cuando te está por venir la menstruación, hay gente que cree que se quedan de cama. No pueden continuar con su vida. A mí me da gripe y chao. Estamos hablando, querido director de Quita. Mi hijo, te puedo decir, quizá, quédate quieto. Las manos de manteca, no sé cuánto. Mándale al fondo, pelu. A ver, chicos. Por favor, castigado. A ver. Bueno, te preguntan acá si podría hablar de los valores en cuanto a la prediabetes y diabetes y demás. ¿Cuáles serían? Ok, los valores de glucemia de prediabetes es desde 100 a 125. A partir de 126 es diabetes. Nosotros los endocrinólogos normalmente decimos, ojo, a partir de 90. Glucemias en ayunas por arriba de 90. Sobre todo en aquel paciente que tiene factores de riesgo para diabetes. Sobrepeso, obesidad, antecedente familiar, antecedente de diabetes gestacional, mucho ojo. Ahora, si uno hace lo que se llama el test de tolerancia al azúcar, que es tomar la glucemia en ayunas en el laboratorio. Te dan de tomar un vasito con 75 gramos de azúcar, miligramos de azúcar y a las dos horas se vuelve a medir, son valores diferentes. A las dos horas por arriba de 200 y por arriba de 140 hasta 199 es el valor de prediabetes. Pero lo más fácil es la glucemia en ayunas. 100 a 125, tengo prediabetes. 126 para arriba, tengo diabetes. Y lo otro es la hemoglobina. Aún no sé qué es el análisis por el que nosotros vemos si nuestros pacientes hacen bien. ¿La hemoglobina anglicada, qué le dice? Sí, la anglicada. ¿Por qué? Porque el paciente cuando va a hacer una glucemia en ayunas al diabético, cena, redayez, baja todo, no cena, se van a ayunas 12, 16 horas y lógicamente tiene menos de 100. Cuando te vas a hacer un análisis te piden que te vayas en ayunas. Sí, pero debes alimentarte de la forma que todos los días. O sea, vos tenés que hacer, vos tenés por venir, es un placer siempre. Gracias a todos ustedes por compartir realmente, un placer para mí estar con ustedes. Gracias a ustedes, me entero que subí acá derecho.